bienvenidos una vez más jóvenes de octavo grado en esta oportunidad te voy a socializar la guía número veinticuatro la semana número veinticuatro de ciencia salud y medio ambiente y tenemos la unión número nueve dinámica de los ecosistemas el contenido ciclos biogeoquímicos y también te socializo ya la respuesta sugerida para la actividad del resuelve que son parte de las tareas de la semana ¿Qué debes saber? Introducción todos y cada uno de los átomos dentro del planeta tierra han estado en constante movimiento durante miles de millones de años en ciclos llamados biogeoquímicos debido a que involucran procesos biológicos como los como la fotosíntesis geológicos como las erupciones volcánicas y reacciones químicas que se producen en la atmósfera corteza terrestre y dentro de los seres vivos ciclos biogeoquímicos los movimientos cíclicos de materiales inorgánicos desde los factores abióticos hacia cuerpos bióticos y de ellos últimos hacia los primeros son llamados ciclos biogeoquímicos la ruta específica de un elemento a través de un ciclo biogeoquímico depende del elemento y la estructura trófica del ecosistema para explicar cómo ocurre el flujo de nutrientes nos enfocaremos en cinco elementos esenciales ahí tenemos el carbono nitrógeno fósforo azufre y oxígeno comenzando con el ciclo del carbono y pues ahí podemos visualizar que tenemos en la parte superior la atmósfera ahí tenemos combustibles fósiles respirar muerte quemas fotosíntesis e intercambio de dióxido de carbono erosión plantas todos esos elementos inciden y ahí tenemos básicamente el modelo del ciclo del carbono en la naturaleza se involucran varios ecosistemas terrestres y marinos además la actividad humana que es bien incidente en ese proceso en nuestro planeta dinámico el carbono se mueve constantemente y el ciclo del carbono es más fácil de entender en términos de sus procesos y cómo este se convierte en cada una de las etapas como se muestra a continuación el carbono se mueve de la atmósfera a las plantas en la atmósfera el carbono está unido al oxígeno en un llamado dióxido de carbono y ahí tenemos CO2 que es el dióxido de carbono básicamente la contaminación el aire contaminado a través del proceso de fotosíntesis el dióxido de carbono se extrae del aire para producir alimentos hechos de carbono el carbono se mueve de plantas y animales así básicamente de forma horizontal a través de las cadenas alimentarias el carbono que se encuentra en las plantas se traslada a los animales que las comen el carbono se mueve de plantas y animales a los suelos cuando las plantas y los animales mueren sus cuerpos madera y hojas se descomponen trayendo el carbono al suelo a través de ese proceso de la descomposición el carbono se mueve de los seres vivos a la atmósfera cada vez que exhalas estás liberando gas dióxido de carbono CO2 a la atmósfera el carbono pasa de los combustibles fósiles a la atmósfera cuando se queman combustibles el carbono se mueve de la atmósfera a los océanos los océanos y otros cuerpos de agua absorben algo de carbono de la atmósfera ya que el dióxido de carbono puede disolverse en el agua luego tenemos el ciclo del azufre y ahí pues podemos visualizar elementos que inciden de forma directa y tenemos la tierra la parte transparente del océano emisiones volcánicas rocío marino azufre reducido emisiones biogénicas también tenemos ahí la incidencia directa del océano la desdeposición los sedimentos etcétera etcétera todo eso incide para el ciclo del azufre y esa es la figura número dos las principales fuentes productoras de azufre incluyen pues rocas sedimentarias que liberan gas de sulfuro de hidrógeno y fuentes humanas como funciones o fundiciones de combustión etcétera entonces el azufre se distribuye a los ecosistemas terrestres mediante la precipitación de ácido sulfúrico o lluvia ácida las precipitaciones directas de la atmósfera la erosión de las rocas que contienen azufre y los respiraderos geotérmicos ahí pues la madre naturaleza pues nos ha regalado muchos fenómenos y entre ellos están esos famosos respiraderos desde el suelo y es absorbido por microorganismos y plantas y convertido en formas orgánicas que pueden ser utilizadas por los consumidores en el ecosistema cuando los organismos mueren los descomponedores degradan los compuestos orgánicos de azufre en gases como el sulfuro de hidrógeno que se oxida en atmósfera para formar dióxido de azufre además algunos químicos o quimio autótrofos usan azufre como fuente de energía biológica y reciclan moléculas de azufre directamente a través de los ecosistemas se introduce en los ecosistemas marinos a través de las o a través de la escorrentilla de la tierra las precipitaciones pues directas de la atmósfera y los respiraderos geotérmicos submarinos algo de este azufre pues recorre la cadena alimentaria y se libera a la atmósfera el resto se deposita como sedimento en el fondo del océano donde se almacena durante periodos prolongados con el tiempo geológico la elevación puede transferir el sedimento a la tierra donde la erosión pues libera el azufre y ahí tenemos básicamente el ciclo del nitrógeno también donde se pueden considerar los siguientes elementos ahí tenemos la asimilación ahí tenemos bacterias fijadoras tenemos descomponedores bacterias átomos etcétera y pues en este ciclo pues el nitrógeno mueve el nitrógeno de un lado a otro entre la atmósfera y los organismos vivos el ciclo del nitrógeno es uno de los procesos naturales más cruciales para mantener a los organismos vivos diferentes grupos de bacterias son muy importantes para mantener el ciclo de marcha o en marcha de esta manera pues el nitrógeno siempre estará disponible en una forma que los organismos vivos puedan usarlo sus etapas son las siguientes fijación de nitrógeno las plantas de leguminosas como los frijoles contienen bacterias fijadoras de nitrógeno estas bacterias viven en inflamaciones de las raíces de las plantas llamadas nódulos las bacterias fijadoras de nitrógeno convierten el gas nitrógeno del aire en una forma de las plantas que pueden utilizar para producir proteínas ahí tenemos también la alimentación y pues los animales consumen proteínas vegetales las digieren con enzimas específicas y absorben los aminoácidos libres también tenemos la producción de desperdicios nitrogenados y los animales no pueden almacenar el exceso de proteínas en su cuerpo lo descomponen y lo convierten en productos de desecho y los excretan de su cuerpo y de esa manera pues se va repitiendo el ciclo de ese proceso descomposición algunos organismos descomponedores algunas bacterias y hongos degradan las proteínas animales y vegetales de organismos muertos y los productos de desechos nitrogenados para liberar energía y ahí pues tenemos que como resultado de la descomposición el nitrógeno se libera en el suelo en forma de amonio y eso pues se convierte también en un elemento importante para la capa superior de la tierra como abono orgánico por decirlo así nitrificación un grupo de bacterias del suelo llamadas bacterias nitrificantes convierten el amonio en nitratos para obtener energía captación de nitratos pues las plantas no leguminosas absorben nitratos del suelo en sus raíces y usan los nitratos para producir sus proteínas desnitrificación esta etapa sucede cuando las bacterias en el suelo convierten el nitrato en gas nitrógeno que se libera nuevamente a la atmósfera pues eso se convierte básicamente en un gas y ahí tenemos luego el ciclo del fósforo donde intervienen elementos fundamentales tal y como la corriente de aire la precipitación que básicamente es una lluvia una tormenta levantamiento geológico erosión de rocas escorrentía descomposición consumidor captación de PO4 etcétera y ahí tenemos los elementos también del proceso que realizan los descomponedores las bacterias y los hongos el ciclo del fósforo es lento en comparación con otros ciclos biogeoquímicos como los ciclos del agua el carbono y el nitrógeno se compone de cuatro etapas y estas pues son las siguientes meteorización debido a que el fósforo se encuentra más comúnmente en las rocas su ciclo se inicia en la corteza terrestre absorción de flora o por flora y fauna pues las plantas absorbentales de fosfato disueltas en el suelo luego tenemos absorción de por animales los animales absorben fósforo al comer plantas o animales que comen plantas en consecuencia la forma orgánica de fósforo se transfiere al siguiente nivel de consumidores y respetando la cadena alimenticia entonces ahí se transfiere a ese nivel al regreso del fósforo de vuelta al ecosistema pues cuando las plantas y animales mueren se depositan en el suelo y los cuerpos de agua en condiciones ambientales propicias las bacterias y los microbios descomponen los organismos muertos durante la descomposición la forma orgánica del fósforo se convierte en inorgánica y luego se recicla al suelo y al agua y pues ahí más o menos podemos tener la idea luego tenemos el ciclo del oxígeno de elementos importantes a considerar tenemos la condensación la condensación que se da en en el agua H2O también tenemos la precipitación donde ya básicamente ese gas se convierte en líquido y cae luego tenemos la respiración la fotosíntesis la evaporación y pues el agua es residuada por las plantas y los animales ese básicamente es como el ciclo del oxígeno entonces el oxígeno es utilizado y generado constantemente por diferentes procesos en el planeta tierra todos estos procesos juntos forman el ciclo del oxígeno el ciclo del oxígeno es por lo tanto un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de oxígeno dentro de los tres depósitos principales de la tierra la litósfera que es la tierra la hidrófera que es el agua y la atmósfera aire que constituyen la biosfera de la tierra por eso decía de que la biosfera como el término macro que encierra digamos a todos estos elementos a considerar ahora sabemos que el ciclo del oxígeno es un proceso por el cual se genera y utiliza oxígeno cuáles son estos procesos pues tenemos fotosíntesis donde las plantas toman energía de la luz dióxido de carbono del aire y agua del suelo para producir sus alimentos su comida favorita es simple glucosa este proceso llamado fotosíntesis y el oxígeno se libera al aire como un subproducto de la fotosíntesis durante la noche la mayoría de las plantas detienen su producción de oxígeno pero continúan liberando dióxido de carbono luego tenemos también la respiración el oxígeno que libera las plantas es utilizado por humanos animales y otros organismos para la respiración durante la respiración los organismos toman oxígeno y liberan dióxido de carbono al aire y luego tenemos el siguiente término y elemento no menos importante que es la reconversión este dióxido de carbono es nuevamente absorbido por las plantas para la fotosíntesis y pues una vez jóvenes de octavo grado que han elaborado esa síntesis de la información los elementos más importantes a considerar pues pasamos al ponte a prueba en el ponte a prueba pues dice a continuación se enlistan una serie de procesos y componentes relacionados al ciclo del carbono un ciclo íntimamente relacionado con las interacciones biológicas de los seres vivos selecciona por cada letra la palabra o frase que le corresponde según el esquema y ahí tenemos un esquema ciclo del carbono ya lo tengo como respuesta sugerida entonces yo lo he desarrollado de esa manera obviamente pues puedes comparar puedes buscar otra fuente bibliográfica para constatar la veracidad de esto también además pues tenemos el resuelve actividad de reflexión y análisis ahí pues completa los siguientes enunciados con las palabras que se te proporcionan a continuación ahí tenemos rocas y minerales sobre ese sobre crecimiento contaminación plantas ADN residuo con esas palabras se van a completar los espacios que tiene la guía de la semana número veinticuatro y pues como respuesta a su herida ya están aquí también el fósforo no se encuentra en estado libre de la naturaleza pero está contenido principalmente en rocas y minerales es un nutriente esencial para la vida ya que constituye sustancias químicas importantes como el ADN ácido de sexy ribonucleico en el ciclo del fósforo el fósforo se mueve entre el suelo y las plantas que son comidas por los animales los animales usan fósforo y luego sus productos de desecho ayudan a devolver el azufre para la próxima generación de fósforo en el suelo la siguiente dice otra fuente de fósforo en el agua proviene de la contaminación hecha por el ser humano pues en términos generales pues esa es la incidencia directa del ser humano en esta parte luego tenemos demasiado fósforo en el agua conduce al sobrecrecimiento de las plantas perjudicando a la demás forma de vida en el agua y ahí pues tenemos también otros elementos a considerar fotosíntesis desechos océanos corteza respiración a zona y con esas palabras que aparecen ahí se van a completar estas cosas dice las plantas liberan cuatrocientos treinta a cuatrocientos setenta mil millones de toneladas de oxígeno durante el proceso de fotosíntesis y ahí la importancia de tener plantas en la comunidad en el vecindario de cuidarla de plantar de forestar de reforestar el oxígeno atmosférico en forma de ozono protege contra los eh dañinos rayos ultravioleta el oxígeno se encuentra en todas las partes de la tierra desde la corteza eh de la tierra hasta los océanos donde se disuelve eh el oxígeno es vital para la respiración de los animales un proceso que produce dióxido de carbono y agua el oxígeno también es necesario para eh la descomposición de los desechos en otros elementos necesarios para la vida dibuja eh ese ya es el siguiente básicamente tú estás dando la respuesta a su herida luego dice dibuja los ciclos del carbono y nitrógeno identificando las principales eh o los principales procesos que componen a cada ciclo y ahí tenemos los dos el ciclo del carbono en el ciclo del carbono pues te voy a mostrar un poco más cerca eh así en el ciclo del carbono pues eh la incidencia básicamente se va moviendo de esa manera eh bien incidente principalmente la luz solar que viene de nuestro astro rey que es el sol eh luego tenemos el proceso de fotosíntesis eh el ciclo del dióxido de carbono eh organismos en descomposición organismos muertos y productos de desecho respiración de los animales respiración de las raíces emisiones de vehículos y fábricas todos esos elementos eh es de considerarlos en el ciclo del carbón además tenemos el sub ciclo del eh nitrógeno ahí pues eh la incidencia principal pues es el sol tenemos la precipitación que eh comúnmente se conoce con el nombre de la lluvia y ahí pues tenemos eh la pérdida de gaseoso la desnitrificación consumo de plantas residuos orgánicos materiales o materia orgánica mineralización ahí tenemos todos estos elementos a considerar eh para poder completar eh básicamente como estos esquemas estos esquemas que se deben de realizar para los procesos eh componen a cada ciclo en el primero pues el ciclo del carbono y en el segundo el ciclo del nitrógeno entonces jóvenes de octavo grado esta es la socialización que corresponde a la semana número veinticuatro de ciencia salud y medio ambiente espero que sea de mucha utilidad recordá y estamos en la recta final en el tercer trimestre eh serán básicamente treinta y dos eh guías eh de aprendizaje y esta es la número veinticuatro estamos en cuenta regresiva te animo a ir siempre o estar al pendiente y de estar al día con todas las actividades nos nos encontramos en la próxima nos encontramos en la próxima